Hola cine fanáticos y serie fanáticos volvemos con los muchachos en este el resumen del capítulo 3 de la temporada 3 de The Boys la serie de Amazon Prime. Este episodio empieza con un flashback de cuando Starlight era niña, tenía una presentación de baile, estaba un tanto nerviosa pero su mamá la calma, ella sale toda empoderada a cantar una canción de Britney Spears y demuestra su poder de rayitas, pero aún no lo controla muy bien. Recuerda suscribirte ahora mismo si no quieres perderte ningún nuevo episodio. Volvemos al presente donde ella cree que por culpa del discurso de Homelander todo se va a ir al carajo, y pues Homelander también piensa que todo sale mal, pero no, resulta que su discurso hizo que subiera 20 puntos de favorabilidad y eso lo excita demasiado, y no solo excitar de emocionado sino de, bueno, no saquen sus conclusiones. El caso es que se pone muy contento porque junto con Starlight tiene un puntaje de 98 de aprobación y Soldier Boy tenía tan alta favorabilidad. En otro lugar, nuestro Butcher sufre del bajonazo después de tomar el compuesto, la resaca que llama. El equipo se reúne de nuevo en la clandestinidad y se une leche materna luego de que su esposa le aconsejara volver a trabajar con ellos. Hyugi, quien había peleado en el capítulo anterior con Butcher se reconcilia no sin antes de que Butcher lo deje en ridículo con todos por ser el lamehopos de una super. Hyugi tiene que justificar el no ir al FBI de supers para trabajar con nuestra banda y le pide a Kimiko que le rompa el brazo. Ella obviamente no lo piensa dos veces y solo lo hace. En el reality que hacen para que un integrante se una a los siete, los productores le dicen a nuestra chica que deberían escoger a su ex para que pase a la siguiente ronda y así montarle un triángulo amoroso ya que va a dar más rating. Ella dice que hablara con Supersonic para ver que decide y también decide que una super musulmana pase a la siguiente ronda. Le dicen que como co-capitán Homelander debe estar de acuerdo, pero ella le recuerda a todos que la orden del director de Vogue es que ella tenga la última palabra. Frenchy se encuentra con Sherry quien le pide unos pasaportes, dice que tiene problemas y le dice a Frenchy que se vaya con ella y él lo lamenta, pero no se va a ir y se besa. Recuerden que ellos en temporadas pasadas eran algo como amigos con derechos, en fin. Butcher va con toda la banda a donde Grace quien cuida al hijo de Homelander, recordemos que antes de que Butcher volviera papilla a Gunpowder, él le dijo que ella sabía lo que había pasado con Solderboy. Starlight va donde su ex novio pero para convencerlo de mil maneras con tal de que se vaya y se retire del show porque es muy probable que si se ingresa a los siete, como esta de loco Solderboy lo mate o lo viera de alguna manera y bueno, él obviamente no quiere, ha luchado tanto para ser uno de los siete y por más que ella diga que Homelander lo puede eliminar de la faz de la tierra, él no quiere retirarse. A-Train se encuentra con su hermano a la salida del médico, su hermano le dice que vuelva a la casa con su familia y deje a los siete por un momento. Mientras Kimiko habla con el hijo de Homelander y los dos están de acuerdo en que sus poderes han traído más desgracias que beneficios, Grace confiesa que se lamenta de haber llevado a Newman a la dirección del FBI de los supers y dice que ella no sabía que Newman tenía poderes y plantea que deben eliminarla. No tan rápido, dice Butcher. Antes quiero saber qué pasó en Nicaragua donde tú fuiste y lideraste una operación de la que Solderboy nunca volvió. Ella al principio lo niega pero Butcher la amenaza con publicar los nombres de todos sus agentes y revelar sus identidades para que los eliminen. Así que ella confiesa que 1 gran parte de cómo financiaban las operaciones contra los comunistas era trayendo polvo desde Nicaragua hasta el país del norte y venderlo solo en los barrios pobres, no le iban a dar eso a los ricos obviamente, los ricos son el futuro de ese país. 2 En su combate contra los comunistas por órdenes del gobierno se les unió BAUK que llegaron con los payback y uno de sus representantes, un joven Frank. Pero que ellos se unieran le parecía a Grace muy estúpido, además esos tipos eran muy maduros, pero órdenes son órdenes. Ella vio como Black Noir quería más protagonismo y quitarse la máscara para que la gente lo reconociera, pero le dijeron que no porque era de color y eso baja la popularidad. En fin. También Solderboy se le insinuaba cada tanto pero ella tenía los ovarios bien puestos y lo mandaba a freír espárragos. El caso es que los atacaron. Pero bueno, se los voy a dejar ahí, eso después se los termino de contar. Porque recuerden que les dije que hacían un reality para ver quién era el nuevo integrante de los siete, ¿cierto? Pues Homelander propone que vuelva Deep. Obviamente nuestra chica no lo toma bien, pues ella sigue traumada por la vez que se le insinuó. Él quiere darle un collar de oro con su logo para que lo perdone, un collar para que ella se acuerde de él y de lo que le hizo todos los días que se lo ponga. Obviamente dice que no y Homelander dice, ¿sabes? Con mi discurso tuve más popularidad y la popularidad es poder. Ella lo amenaza con publicar el video del avión y él le calla la boca diciéndole, si lo publicas, voy a perderlo todo. Y como no tendré nada que perder, voy a ir contra la Casa Blanca, el Pentágono, los hospitales con niñitos, destruiré todo y luego borraré a New York del mapa. Y al final todo será tu culpa. Y la verdad es esa, es el super más poderoso, siempre tendrá las de ganar, pase lo que pase, si nunca entrará en una forma de destruirlo primero. Eso es lo que están planeando nuestros muchachos y Hyugi le pide a ella que esperen un poco más de tiempo y que lo ayude a distraer a Homelander. Deep se va con su noviecita a el momento de pasión, pero prefiere fantasear con Timothy, un pulpo, que es su mejor amigo y le emociona más que su novia. Al final, no se demora ni dos minutos, como precoce el muchacho. Hey Train va a hablar con su hermano, pero no vamos a perder mucho tiempo en eso, todo se resume en que Blue Hawk, otro super, está eliminando a Afro solo porque sospecha que son delincuentes, por simple sospecha y el hermano le pide que haga algo al respecto. Por el lado de Frenchie, unos maleantes quieren llevarlo con Nina, él no quiere pero está rodeado y le piden que se suba al auto y los acompañe. En fin, volvamos con la historia de Grace, resulta que la avispa voló y le reveló a los enemigos su ubicación. Los Payback eran tan tontos que cuando se armó la batalla eliminaron a los de su propio equipo, a los que estaban del lado de los estadounidenses. De la pelea, quedó Black Noir con la cara hecha moscada, parecía a dos caras de Batman. El caso es que, aunque heridos, los supers sobrevivieron, pero no todos. Según Condesa Escarlata, los rusos eliminaron a Soldier Boy con una especie de arma. De los 116 hombres de Grace, ninguno, ninguno sobrevivió, pero ella no sabe más ni del arma ni de dónde está. Butcher se enoja con ella porque siempre supo que había un arma capaz de destruir a Homelander y nunca se lo dijo. Grace le dice que si encuentra el arma, no solamente la va a usar contra Homelander, sino que contra todos los supers, porque él es un egoísta, una mala persona. Butcher sale con eso en la cabeza y le dice al niño que no es bueno para él y que no va a volver a verlo. Recuerda que me prometiste estar ahí para mí, dice el niño, y Butcher con dolor, pero solo para sacárselo de encima. Sabes, tal vez te odio por lo que le hiciste a mi mujer, por lo que le hiciste a tu madre. Uy, golpe bajo. Obviamente no lo dijo de verdad, pero solo quería que el niño se alejara de él. El chico dice que lo odia y se va. Hablando de rusos, Frenchie fue secuestrado por Nina, quien está detrás de Sherry. Le pregunta por ella, pero él le minta diciendo que la vio hace mucho tiempo. Ella no le cree y le recuerda cuando él le servía a ella. No solamente en trabajo, sino en placer también. En fin, lo deja ir. En Vogue están celebrando el regreso de Deep. Le sirve al tipo langosta. Le están dando de comer al tipo de sus animales marinos. Él se lo come con asco. Es uno de ellos, es un animal marino, él habla con ellos. Y rematan con Timothy el pulpo, su amigo con el que fantaseó mientras estaba con la novia, y se lo sirve en vivo. Pinche Homelander lo hizo de agrede. La novia también lo obliga. Deep dice, pero es que tiene hijos. Él se lo echa a la boca y el pulpo empieza a suplicar. Obviamente lo único que lo puede escuchar es Deep, pero se lo termina comiendo. Esta escena me dio de verdad mucha risa. De vuelta a la base, Kimiko le dice a Frenchy que Butcher se portó como un patán que no entiende cómo Frenchy trabaja para él. Tú también trabajas para él, tontita, le responde él. Ella le dice que se escapen a Marsella, pero justo entra Butcher, quien le pregunta dónde estuvo todo el día. Él le dice que Nina lo secuestró. Butcher recuerda que Nina es rusa y dice, claro, ella puede ayudarnos a encontrar el arma con la que los rusos eliminaron a Soldier Boy. Pobre Frenchy, él lo obliga a llamarla porque viajarán a la madre de Rusia. Butcher habla con Huggy sobre que fue malo con el chico porque lo quiere y que si sigue al lado de él tarde o temprano le haría daño. Huggy dice que lo entiende. Menos mal no era ácido. En el reality escogen a Supersonic solo porque es latino y como ya sabíamos a Deep, quien ni siquiera estaba participando y para colmo de males como Homelander está de creído y de invencible, se le ocurre decir que él y Starlike son novios. Ella le sigue el juego solo para ganar tiempo y que Huggy halle la forma de eliminarlo de una vez por todas. Y hasta aquí el resumen del tercer capítulo. Ya está disponible el cuarto capítulo, encuéntralo aquí mismo dándole click. No sin antes irte de este video sin suscribirte. Mi nombre es Alejandro Solanz y nos vemos ya mismo en el próximo resumen.